Chichis, en un ratito más está el video de la ganadora, quiero comentarles que la ganadora se tiene que comunicar dentro de las 24 horas si no se comunica dentro de las 24 horas subido el video, automáticamente lo que vamos a hacer es elegir a otra persona así que bueno, nada más, espero que me perdonen por la tardanza del video, soy mamá también y mis hijos necesitan tiempo así que bueno, pero bueno, va a estar el video así que bueno, ahora ya lo estoy editando así que bueno, un ratito más en unas pequeñas horitas lo van a tener ahí así que estense atentas, muy atentas así que les mando un besote enorme a todas gracias por haber participado, gracias por haberse suscrito, no va a ser el último sorteo así que siempre van a ser más grandes y más grandes así que bueno, besotes y felicitaciones a la ganadora, nos vemos en un rato chicas, nos vemos